Hola currantes, mirad ahora, ahí tengo las berenjenas, van muy tardías, los tomáticos. Aquí me sobra un circo al medio, voy a sembrar judías. Vamos a aprovechar el terreno, ya he hecho el circo, ya está el circo hecho. Y vamos a sembrar calabere. Bien, creo que ya está. Bastante. Es que una que se muere, la otra que la arrancas. Y ahora vamos a meterlo, ahí todo juntico, las piedras. Mosca, no molestes. Aquí es donde tenía las patatas. Se me va. Se me va. Se me va. Se me va a caer enseguida. vamos quitando piedras ya está ya tenemos las judías ahí sembradas mira aquí se ve una la escondemos las judías no habían sembrado hoy estamos a me creo que estamos a 22 de junio la noche llovió todos cogen berenjenas nosotros todavía estamos ni a mitad ni a mitad de mitad a ver si lloviendo eso se espabila un poco aquí hay pimienticos de esos vamos a ver la manzana no sé cómo será yo creo que son que son agrias ácidas y allá arriba no sé dónde vi una ciruela una solica allá arriba no sé dónde al lado de una uva tendremos que controlarlo no veo ninguna más uva sí y ahí tengo las alcachofas que tendré que regarlo porque ya están brotando esa creo que se murió no ahí tiene una chiquita vamos a ver si mira ahí está esta es esta hay una patatina que ha salido ahí aquí sí que lo riego pero más a más he puesto las botellas del agua así está más seguro y vamos ahorrando agua que eso no puede ser hasta otra currante es